Como uno va a aprovechar, y es que la dice se parece el cáncer de la realidad o sí. Señoras y señores, risa social. En uno, dos, tres, compártelo ya. Tercer ejercicio de risa, en el que lo risa, resulta, resulta, que ustedes pasen de acuerdo, pues somos la generación del Chavo El Ocho, y hay una escena maravillosa que me encanta, el Chavo El Ocho, que alguna de las vecinas se agarró de una línea de crema, hasta que alguien se le ocurre, la abuela ya baja el tapito, ¡guau!, ¿cierto? ¿Cien lo han visto? Sí. De pronto, no tienen nada visto. De pronto, fue ese, fue ese, ¿sí? ¿O si no habéis visto? ¿La habéis visto o la habéis visto? Bien, se están conectados, ¿bien? Entonces, ojo, vamos a hacerlo así, pero la energía no va a ser en él, pues es en el día de risa, y se va a transmitir de la siguiente manera, pongan un dedo. Voy a hacerlo un poco más arriba para que me vean todos, ¿listo? Permítanme, me cambie por acá, y si comien, me paso por acá, me paso por acá, y si comien, me paso por acá. Se va a hacer el palco. No, 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 no. Si comien, me paso por acá. Ahí. Ojo, ahora si me ven un poquito más. ¿Cómo lo ven de allá? Obviamente ustedes no, porque están ustedes aquí para el juego. Ojo, la electroniza, ¿cómo lo hacen? Ponganle el palco, no la van a hacer todas, yo la hago primero y les enseñó cómo hacer. Electroniza, listo, va. Uno, dos, tres, ¿listo? ¡Déjate! ¿Listo? ¡Electroniza! ¡¡Ahora! ¡Cállate! ¡Puede, Johanny! Yo sé que más nos están pensando así, Uy, ¿es serio? Ahí está hablando de que... ...discúlala, está hablando que me habían quedado conmigo, eso déjalo, que vamos a luchar contra él Entonces, hombre, ¿cuándo enseñar cómo hacer una naturaleza efectivamente? ¿Qué nos imaginan Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de pez de pescado comen ustedes? ¿Gilatia? ¿Cachana? ¿Morra? 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 ¿Omarra? ¿Sí? ¿Padrecito, padrecito? ¿Sí? ¿Se van a caer con el sardina? ¿Cierra? 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 No, pero me refiero por ahora solo de la muda o de la muda, además no se tiene... No, pero yo soy monstruo, monstruo No, aparte de que estos tienen, estos tienen dos Y lo que por favor te imaginas un pescado interior ¿Cuál es tu pescado interior? Por ejemplo, ¿cuál es tu? Bocachico ¿Qué pescado es con bocachicos? ¿Qué es bueno? ¿Bocachicos? ¿Por ejemplo, le van a tener las mojadas? ¿Manchos llámicos? ¿Manchos llámicos? ¡Ay, no! ¿Tro padres? ¡Ay, no! ¿Siguros? ¿Listos? ¿Ok chicos? 1, 2, 3, 2, 1 ¿Listo? ¿Y el resto qué? Es como papel, papel ¡Ay! ¡No! Por favor, por Dios aquí el cartoon mes de Tilapia Muy bien Es un hermoso cartoon mes de Tilapia Y quiero que imaginen lo siguiente, quiero que por favor se imaginen que ustedes lo sacan del agua o lo sacan del río ¿Listo? En el momento 3 ustedes se van moviendo como el pescado o lo sacan del agua 1, 2, 3 No, 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 no No, no, no No, no No, es que hay otras cosas como en las alejas No No, es como el ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, que no ustedes me entienden No hay que engañar a la presuncia Si usted vea el pescado, si usted vea que me estoy moviendo me dicen y yo no paso a abrir mi el entreno y la no conchi que se ha pensado El conchi que se ha pensado Llegarles y saca su dinámica interior hace que se ha transformado Ojo, saca su dinámica interior en uno en dos y en tres ahora 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 por otro lado ahora vamos a hacer el electroreside ¿cómo va a funcionar? quiero que por favor todos se conecten conectarse es mano hombro, todo para conectarse, no puede quedar ninguno sin conexión, todo para conectarse con todos, ¿listo? agrega conectes con todos nada, todos conectes no puede quedar ahí con una mano libre si tú metes con mano libre, conectes a otro lado, y nos conecta allá por ejemplo, allá ya 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 dale, lo diga echúbal compañero, echúbal, echúbal no 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 es conectados, ¿cierto? conectados ojo, suéltese por favor suéltese por favor, y va a ser lo siguiente yo voy a transmitir la primera medida es a quien le tramita energía él va conectando si está a su lado, y él va a transmitir el precio de energía al beso, ¿ok? va a pasar como correcta étnica, pero la regla de la vez si yo lo tengo aconditado, permítame me lo enchufo compañero, ¿sabes? ese señor 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 ¿sabes? no !? Con risa, con risa, con risa Con risa, con risa No, 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 si son con risa No, no, si son con risa Pare, 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 pare Vienes acá Vienes acá No, 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 no ¿Y eso? Ahora sí, ahora me quemo Ay, con risa, risa, risa No puede pasar la verdad, fíjese No, 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 no No, no, no ¿Quién está? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Cállense! No se salga a la Georgina ¡Ahí! ¡És! ¡Ale! ¡Eso! ahí vas atrás y vas a bajar listo, ve con el rápido otro ahora le pasan bien, no vete corte, corte ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! Que hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo y que la norma ya le está exigiendo en todas las empresas que se supone que ya este año lo van a recibir a todos y que el programa de la empresa ya va a aplicar a la empresa de salud Dentro de ese sistema hay el área en el que va a utilizar que va a utilizar, laboral y hay una necesidad de hacer estudios con respecto al área psicosocial de los trabajadores Hay ejercicios que se hacen con los trabajadores que mi tiempo va a llamar pausas activas Normalmente, es algo que yo discuto muchísimo para saber que los clientes míos ¿Cómo así que usted llega con su emocionario de ADN y la pista va a hacer la pausa activa? ¿Y el lado del lado? ¡Por Dios! Pregunto ¿Esto no fue la pausa activa? ¿No activa la mente? ¿Qué? ¿Las emociones? ¿Y el cuerpo? ¿Qué marca de Dios? ¿Qué calor? ¿Cómo está su abdominal? ¿Está pausa? 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 Señoras y señores, les quiero contar expertos que trabajan en el tema de felicidad este señor? Este señor me encanta también chaval él es un profesor de origen americano, israelí y el tipo ya es nombrado en el mundo como el gurú de la felicidad claro, expertos de felicidad hay muchos pero el gurú de la felicidad él es un profesor de origen americano y él dijo pues había investigado durante mucho tiempo el tema de felicidad lo van a escuchar él desarrolló una ¿cómo llamarlo? una lectiva una clase un alba que se llama la clase de la felicidad resulta que la lectiva era más fuerte y más que era la administración y era una lectiva es decir, el señor le sale pues puede cualquier cosa para profundizar y todos le apoyan a la administración cuando él salió a la felicidad fue la tasa más alta de asistencia que pongo alba en toda la historia o sea, todo el mundo está buscando el tema de felicidad me voy a entender es la experiencia mundial o en él exacto, todo el mundo está buscando ser feliz entonces como una cantidad si, mira imagínate 1400 alumnos semestrales que no es una cifra especial ¿de acuerdo? ahora quiero que escuche a Tal Ben-Sharad Hola mi nombre es Tal Ben-Sharad soy escritor y profesor y estudio en el campo de la felicidad ¿se puede aprender a tener una vida más feliz? la respuesta es sí podemos cambiar nuestros niveles de felicidad la ciencia de la felicidad nos dice cosas de sentido común muchas de esas cosas que no me han sentido ninguna ahora ahora la ciencia realiza la razón por ejemplo las relaciones son las más importantes para una vida feliz a nivel individual se realizaron investigaciones por parte de Martin Seligman padre de la psicología positiva y sus colegas sobre la gente más feliz del mundo ¿qué les diferencia? y descubrieron que una de las dos cosas que les diferencia es que tienen unas relaciones íntimas sólidas eso puede referirse a relaciones románticas pero también amistades familia no son relaciones perfectas porque en relaciones más íntimas hay desacuerdos y conflictos pero tienen esas relaciones que son una prioridad de su vida en el mundo de hoy en día con la tecnología que nos rodea y que todo está dentro de nosotros las relaciones reales no las virtuales han pasado en un segundo plano y eso por desgracia no es la felicidad a la gente las relaciones son muy importantes para la felicidad otra cosa clave para la felicidad es la gratitud el reconocimiento quienes expresan la gratitud con regularidad y no han por hecho lo que tienen no ignoran los problemas pero tampoco ignoran lo que tienen estas personas no solo son más felices sino más optimistas también tienen más éxito y consiguen sus objetivos físicamente están más sanos así que realmente fortalecemos nuestro sistema inmunológico cuando nos concentramos en ser agradecidos mi valor favorita es apreciar apreciar significa dar las gracias por algo pero la verdad apreciar tiene otro significado aumentar el valor y los dos significados de apreciar están aumentados porque cuando aprecias las cosas buenas de tu vida las cosas buenas se aprecian y tienes más y la conexión no es meramente etimológica hay pruebas científicas que demuestran que cuando aprecio a mi pareja cuando aprecio mi trabajo cuando aprecio mi vida las cosas buenas en mi vida aumentan de valor y tengo más en mi vida hablando de la amistad y de las relaciones humanas en general has mencionado un concepto muy hermoso de que me gustaría quitarles un poco más el concepto de los hermosos enemigos la frase hermoso enemigo viene de un texto de Ralph Waldo Emerson que fue un filósofo del estadounidense del siglo XIX lo que se dice es un ensayo sobre la risada es que en un amigo él no buscó un montón de confesiones una persona que le dé la razón en todo lo que diga lo que busca es una persona que desafíe que debe ser que sea un hermoso enemigo que le ayude a alcanzar la verdad que busques simbólico busques a alguien que te diga sí a todo a veces necesitamos una palapita alguien que nos diga que somos geniales que sabe todo pero hay un recortazo que tenemos alguien real que nos diga cuándo no está de acuerdo que nos desalgue que nos acabe a cantar la verdad a ser mejores personas a tener más éxito a ser más felices que ese sea lo que es verdad no una persona que nos da la razón a todo lo que decimos eso también tiene que ver con las relaciones hay muchas investigaciones sobre relaciones románticas tenemos que manejar el brazo para mantener la felicidad dentro de la relación también tiene que haber concepto si estáis de acuerdo de todo no me refiero a la fase de enamoramiento donde nuestra pareja se afecta cuando nos dejan de ser perfectos cuando nos objetamos de serlo ahí es cuando necesitas un hermoso enemigo y los objetivos ayudan a elevar la relación y también le van a encargar el individuo hay un texto precioso de David Shams en su libro pasen en varios habla de cómo el matrimonio o cualquier relación larga es una máquina de crecimiento y crecemos a través del conflicto a través del desacuerdo a través de un hermoso enemigo no hacemos ser un enemigo con tener el conflicto obviamente también tenéis que pasar lo bien y solventar la alegría juntos hay que tener las dos cosas lo hermoso es el mismo es obligar a la felicidad a la boca bien y expertos nos manden muchos que hablan de felicidad pero no son temas de bonitos es decir que la bonita de felicidad y como le dices al menos son temas de bonita pero el tema es este es hay estudios si inclusive esta este señor que fue el que desarrolló bueno es el cuarto director de un estudio del estudio Macargo de los Macargo de Álvaro que está bien haciendo ese estudio es decir lleva 77 años haciendo ese estudio empezó hace 77 años por Dios y este es el cuarto director de ese estudio si y es un estudiante cogeron dos mil hombres hombres blancos pues en la época era muy muy así 77 años era un poco racista la cosa y son los que dijeron dos mil personas y empezaron a estudiarlas y cada cierto tiempo cada uno los llamaban los dos años los llamaban estudios lo vemos preguntemos y ese estudio ya llevó hace 77 años ok que pasa ahí resulta que encontraron varias cosas interesantes pero primero ¿qué haces personas que les preguntan? y eso yo creo que ibas todavía a 200 creo y van a empezar un estudio donde incluyen hombres, mujeres diferentes razas sexo, colombia y todo ok para ser un poco más del estudio porque este era muy cercado sobre hombres blancos en realidad descubrieron de esas dos mil personas durante 77 años que ellos dijeron que valía más el amor por encima de todo me explica ustedes ¿cuantos son papaseses y mamaseses? si que tengan esos maravillosos hijos bien, perfecto los que somos papaseses y mamaseses si y cuando ellos cometen un error ¿los seguimos amando? claro osea valoran el amor por encima de todo ¿cierto? tengan duda ¿con la pareja es igual? ahí la cosa cambió ¿con la pareja es muy liberante? ¿pero por qué? no es que los hijos son matices antes están dentro de un sábado no sé qué tal no, 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 no el tema no tiene que ver por una cuestión hormonal por una cuestión natural no, no es decisorial es decisión es cultural es aprendizaje desde que ha venido un discurso que la pareja va y viene los hombres van y vienen las mujeres van y vienen los hijos se quedan es un discurso que normalmente ellos afortunadamente disuelven contra la felicidad ¿me explica? si tu pareja se equivoca ¿es que sigue la banda de esas equivocaciones? ¿es que sigue la banda de esas equivocaciones? ¿es que se la van a regresar? ¡ahora! hay equivocaciones de equivocaciones si me van a entender hay cosas que tienen que entrar en un proyecto de negociación de hablar de intermediarios de una visa o algo que implique pero la mayoría de los problemas y muchas de las separaciones que surmen no son por problemas graves son por bueno, dicho de una manera un poco científica por medidas ¿o no? se separan por medidas entonces, ¿qué pasa? el estudio decía de esta gente que todos sus años viviendo es que vale más el amor que el gobierno de la cosa y al final de sus vidas cuando ya tiene 70 bueno, que llevan 70, tenían 80, 90 años realmente, ¿sí? ya decían, no, que el amor por encima de todo y a ellos no tienen mucho sentido caro y no valoraron el amor y por eso para ellos se informan, así que nosotros no tenemos esa edad pero como llegar a ella, vamos a llegar a ella sin embargo, tenemos que aprender que el valor por encima de todo segundo, siempre dar gracias por ejemplo, hagamos una práctica rápida darle gracias a la persona que está a tu lado para acompañarle en este proceso también para acompañarle a la persona muchas gracias también le hacemos por militia para hacer otra área para la comida gracias por acompañar la vida ojo tercero que las relaciones y las conexiones son absolutamente significativas el ser humano como todos decimos en el curso es un ser social pero la lengua de social es tratando una parada más importante que se llama colección por ejemplo, las empresas dependen de las colecciones de ser humano en el medio de sus colecciones y si tú quieres tener dinero en el medio de sus colecciones siempre rega el principio de millonario tips de millonarios los millonarios, los que tienen muchísimo de oro saben que hay que conseguir capital económico y hay que conseguir capital relacional porque el capital relacional no llevan valoramente al capital económico simple, o no las relaciones nos llevan al dinero por el dinero primero, las colecciones y donde se practican las mejores colecciones por las peores ahí viene el orden ¿en dónde? en la casa ¿no te sento siguiente? preguntar un poco rápido ¿saben ustedes que el origen de la biblioteca en Colombia no está de izquierda ni de la derecha? ¿dónde está? ¿en el orden? ¿en el orden? ¿organes funcionales que sacan personales funcionales que van a tener las preparadas funcionales de los países funcionales ¿no lo han notado? ¿no han notado? ¿no han notado que después de que esta firma en México que salió de conflictos entre comillas salió entre comillas? ¿sí? después de eso ya las noticias decían 25,432 ya no hablan de eso sino hablan de los remunicidios de los 150 mil casos de niños muertos de asesinados y violados en Colombia de todas las candidatas de los problemas sociales a la firma de este tratado es que ahí se empezó la violencia psicológica pues se lo había antes ¿y por qué han pedido no hablar de eso? ¿por qué le ha dado su relevancia a ese conflicto? ¿por qué? ¿por qué era el que metía? ¿me van a entender? pero el otro o eso hicieron un estudio un estudio un estudio de 2014 ¿2004? ¿2004? ¿2004? ¿2004? donde de las 5 muertos en Colombia solamente 1 era el conflicto armado o sea el 20% de los muertos por violencia era el conflicto armado el 80% restante era por violencia intrafamiliar violencia intrasocial o sea que la punta de la libre era el conflicto que los detienen los medios de comunicación de esa guerra de izquierda y derecha porque la real guerra de Colombia está en nuestra casa está en cómo le hablamos a los exigios cómo le hablamos a nuestra pareja cómo comunicamos con los hermanos cómo nos operan las situaciones locales cómo nos lo resolvemos si me permite ahí es donde está el problema y ahí es donde está la mayor conexión por eso apelo a esta información para que ustedes por favor trabajen más identificación y más power más poder a la comunicación a la socialización a salir a comer juntos a compartir más con las otras personas saludos más conectense más porque la paz de Colombia sí se va a lograr siempre y cuando tú y yo nos conectemos siempre y cuando si tú y yo siempre se conmigo lo arreglemos siempre y cuando aprendamos a entender que los demás tienen sus problemas son los que lo arreglan a la mayor que tienen su herida o diga que la herida de aquí tienen su princesa interior su reina hermosa así te vayan a ver levanten la mano y tiene una reina hermosa adelante que sea una reina hermosa que sea una maravillosa divina la ciudad de la humanidad está por la autoestima no hay problema también son también son ahora levanten la mano y viene a su bruja interior pero tú la administratura tú la duda y a ver ¿quienes su bruja interior? no sé no si tú quiso bruja interior yo también si tú también ¿quienes su bruja interior? o solo que yo con el congelito ¿todá? también ¿quienes su bruja interior? para los caballeros son solamente principales a su vez el rato superior o también tienen su oro de rato interior pero no sube sí y entonces acá lo de chum lo de gente bacana y chica 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 chica